Hola, mi nombre es Cecilia Mof, yo soy nutricionista y hoy les quiero contar sobre una nueva modalidad de trabajo que estuve implementando durante esta cuarentena con mis pacientes y la verdad que los resultados han sido sorprendentes y bueno, la demanda de turnos se fue aumentando así que decidí hacerlo extensivo, más allá de mis pacientes, hacerlo extensivo a la comunidad para quien se quiera sumar en esta nueva modalidad online de atención nutricional está invitado y será bienvenido la modalidad online consiste en organizar un turno para un día y un horario determinado yo realizo una videollamada, hablo con el paciente y en esa conversación voy analizando la situación alimentaria actual voy analizando gustos, preferencias, actividades en estos días han ido cambiando muchísimo nuestra forma de alimentarnos de seleccionar alimentos, de la actividad física diaria entonces en esta charla lo que hacemos es organizar de una forma conjunta entre el paciente y yo una alimentación que sea planificada que sea organizada y que nos dé resultados que estamos buscando una vez realizada esta videollamada, el seguimiento es diario a través de Whatsapp, a través de alguna red de comunicación que sea factible para el paciente y los encuentros son de manera semanal es una nueva modalidad que la verdad, como les vuelvo a repetir es muy positiva porque la persona no necesita trasladarse la persona estando en la comodidad de su casa en un ambiente seguro hoy tenemos que seguir cuidándonos, sí o sí y bueno, la verdad es que es una practicidad para el paciente y es un acompañamiento profesional que es lo que hoy en día la persona tiene que buscar que es al profesional hay mucho instruismo en lo que es nutrición entonces estar acompañado profesionalmente es realmente importante por la salud de la persona y por el bienestar así que los espero, las espero dejo mi número de teléfono es característica de San Carlos 3404-1559-8865 se pueden comunicar conmigo coordinamos un día, un horario y bueno, empezamos los espero